de Juan Manuel de Prada, Juan Manuel de Prada. Es decir, no es un libro sobre Castellani, sino que son escritos de Castellani con un prólogo de Juan Manuel de Prada que ya vamos a ver quién es. Habría tres aspectos, y en esto voy a organizar la presentación, tres aspectos que ver en estos títulos de la portada y de la tapa. En primer término, lo que tenemos a la vista, el que abre el libro, que son los escritos más polémicos. El segundo, porque le llama Chesterton de la lengua española, no es el primero que por supuesto le ha usado esta calificación para Castellani. Y el tercero, el libro, el título, perdón, ¿Cómo sobrevivir intelectualmente al siglo XXI? Vamos a ver por qué se justifica este título, si se justifica. En primer término, los escritos más polémicos, en realidad son una serie de artículos, lógicamente muchos de ellos, como siempre, como fue toda la obra de Castellani, polémica, es decir, al servicio de una batalla por la fe. Lógicamente no están acá las grandes obras de Castellani, como puede ser su majestad Dulcinea, el nuevo gobierno de Sancho, o los evangelios de Jesucristo, los libros sobre el Apocalipsis, pero evidentemente, si nosotros vamos a leer algunos fragmentos de algunos de esos artículos, y vamos a comprobar lo que ya se ha dicho hasta el hartazgo de un todo gran escritor, en cada escrito de ellos está toda la obra de ese gran escritor, aunque enfoque un tema particular. Así que, empezamos entonces con los artículos, luego veremos la comparación entre Chesterton y Castellani, y finalmente, por qué estos artículos servirían para sobrevivir intelectualmente al siglo XXI.